Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír El tiempo va pasando y de que vale amarte pues su indecisión ha hecho que me canse Un día dices sí, otro día dices no, desperdicia a muchas solo por tu atención Es que nunca te entiendo, siempre trato y no comprendo Vuelves cuando sientes que me estás perdiendo, queriéndome atar con enlaces del pasado Si no sabes lo que sientes, vete de a mi lado, no me escribas, no me llames Ya todo es distinto, llegan tus mensajes, te quedan en visto Ha pasado el tiempo, ya no soy el mismo, te deseo suerte Todo pasa, todo cambia, incluso un sentimiento fuerte Píntate en un mundo donde ya puedas perderte No soy una opción, el reloj no te da espera El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando ya quiera Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es irreversible las veces que te tocaba, las veces que te amaba y a la luna te llevaba Por ti bajaba estrellas sin saber que me estrellaba, era la única mujer que por ti yo todo daba Cupido me flechaba con la flecha equivocada, eras una ilusión porque siempre alucinaba Que todo era real y al final no somos nada, si quieres paro el beat a mi no me cuesta nada De tantas desilusiones me encontré con tu mirada, ya viste que esa historia no tiene cuentos de hadas Porque siempre me recuerdas cuando hablas con tu almohada No juzgue tu pasado porque no, no somos nada Seré tal vez un loco sin felicidad encontrada Esto fue como un cuento, una historia ya contada No dejes que tus mentiras adueñen de tu mirada Aprende de tu lección porque ya estás olvidada Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mi Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan peligrosa por estar sin ¿Qué pasa!